¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio en el que vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Una inédita investigación que utilizó a un robot cognitivo demostró cómo han cambiado las temáticas de la gente después de la pandemia, o durante la pandemia en realidad, porque todavía no se ha terminado. Si antes predominaban ideas como esperanza, tranquilidad y educación, hoy eso ya no es así. De ahí surge la pregunta, ¿ha cambiado la pandemia lo que se piensa o siente sobre el futuro? Para hablar de eso y más, les presento a nuestro entrevistado. Nombre. José Manuel Ferreiro. Profesión y estudios. Sociólogo de la Universidad de Chile, máster en estudios de discurso y doctor en lingüística de la Universidad de Lancaster. Cargo. Director de estudios de Merlin Research. Su visión de cómo cambió lo que se piensa en el futuro. Tanto el estallido social como la pandemia han acotado los temas de los que se hablan con respecto al futuro. La gente se ha centrado más en los derechos sociales y el trabajo en un contexto de gran incertidumbre. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Connie, por la invitación. Yo muy bien. Bien, pues, con mucha curiosidad acerca de este estudio que es inédito, no solamente en cómo se hace, sino que también en el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de este robot cognitivo. Pero ya vamos a entrar en el cómo se hizo. Lo primero que quiero preguntarte es cuál es la gran respuesta a si ha cambiado la pandemia lo que se piensa o siente sobre el futuro. ¿Ha cambiado? ¿Ha empeorado? ¿Ha hecho que nuestra visión sobre el futuro sea más pesimista? ¿Ha disminuido la cantidad de pensamientos que tenemos? ¿Cuál es la primera evaluación? Sí. A ver, lo primero que uno tendría que decir así, casi que como titular, es que en el contexto de la pandemia, la incertidumbre, que ya era alta en las mediciones que nosotros teníamos después del estellido, vale decir, desde diciembre a febrero, ya era lo más alto. Ya era el concepto más mencionado por todas las personas, todos los géneros, todos los tramos etarios, nivel educativo, por donde mirara la incertidumbre mandada. Y en pandemia esto aumenta aún más. Y eso hizo que la gente, al hablar del futuro, se refiriera mucho más a la incertidumbre, más personas refiriéndose a la incertidumbre y menos a los otros temas de los que se hablaba. Y otro de los temas que aumentó también es la preocupación por lo que tiene que ver con el trabajo y el ámbito laboral en general. Y también hay una mayor declaración de la angustia, la preocupación y la desesperanza. Ahora, es todo más negro. No necesariamente hay palabras que emergieron también en el contexto de pandemia y que emergieron con mucha fuerza, que se decían, se dicen mucho más que antes. ¿Cómo cuáles? Que tienen que ver, por ejemplo, la conciencia. Y la conciencia social, la conciencia con respecto a la naturaleza. Y eso a nosotros nos llamó bastante la atención, como que este momento también nos hace reflexionar de que de repente las cosas hay que pensarlas de otro modo. Está, por supuesto, la pobreza y el hambre. Son conceptos que empezaron a emerger con mucha mayor fuerza en el contexto de la pandemia. Y la naturaleza también emergió con mayor fuerza en el contexto de la pandemia. Entonces, no es solo todo preocupación y angustia, sino que también hay una especie de reflexión de decir, bueno, acá tenemos que repensar cómo estamos haciendo algunas cosas. En ese contexto, José Manuel, también hay una especie de, decíamos al comienzo, como que se acota también el número de conceptos, de palabras que reflejan lo que estamos pensando o nuestras preocupaciones, ¿cierto? O sea, antes había una mayor diversidad probablemente de pensamientos, sentimientos con respecto al futuro y ahora esto se acota más, se limita, ¿cierto? Claro, yo te diría, tal vez la mejor manera de expresarlo es que había una, había mayor diversidad en las opiniones, en las distintas personas hablando distintas cosas. Lo que tenemos ahora, nosotros hicimos el cálculo, obviamente, es que la gente por respuesta no está contestando más o menos la misma cantidad de palabras y no está hablando la misma cantidad de temas por respuesta, ¿ya? Pero lo que pasa es que ahora hay mucha más gente que está hablando en torno a la incertidumbre y en torno a estos temas y se empieza a perder, ¿no? La mayor diversidad que había en otros temas, había más gente repartía, ¿no? En los distintos temas. Ahora estamos más como concentrados en los temas que te mencioné. Una de cada cinco personas que expresa sentimientos de esperanza frente al futuro también manifiesta miedo o incertidumbre, que es, como tú decías, el concepto más mencionado en el estudio. ¿Qué significa eso? Porque así, a primera vista, parece contradictorio. Efectivamente, y lo interesante y tal vez lo bonito de este estudio, en términos, todavía no me voy a meter en la tecnología, sino que en tema metodológico, es que nosotros acá lo que hicimos fue cuatro preguntas abiertas. Nosotros, a las 15.000 personas con las que conversamos, les preguntamos qué sensación y sentimientos tienen cuando piensan en el futuro, les preguntamos qué es para ellas el futuro, les preguntamos qué cosas creen que van a cambiar en su vida en los próximos 30 años y cómo quisieran que fuera el futuro. Acá no hay alternativas, no hay verdadero y falso, no hay de uno a siete, no hay muy desacuerdo en desacuerdo, es que nos digan libremente lo que quieran. Y las personas somos así. En una respuesta podemos decir cosas contradictorias, podemos decir qué cosas nos gustan del futuro y qué cosas tememos al mismo tiempo. Y la gracia es justamente demostrar ese tipo de, entre comillas, contradicciones. Es decir, mira, la verdad es que cuando nos enfrentamos al futuro, como nos enfrentamos a la mayor parte de los temas, tenemos ambivalencia. Tenemos sentimientos que pueden tirar en distintas direcciones. Y creemos que eso, en un contexto de, digámoslo así, de campaña política, de polarización y de una lógica de redes sociales que tienden a exacerbar las polarizaciones, donde creemos que las personas piensan así de manera como única, monolítica y casi que siguiendo algo escrito en piedra, no es tan real. Y en ese sentido, efectivamente, la esperanza acompaña también a la incertidumbre. Y la esperanza es, vale decirlo, de los conceptos más positivos, optimistas, el más alto entre los que nos mencionan las personas. Ahora, al preguntar sobre el futuro, todas las preguntas que ustedes hacen están dirigidas al futuro, ¿cierto? ¿Cómo ves el futuro? ¿Va a cambiar? ¿Tú crees tu futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro? Pero, de alguna manera, es una forma, una buena excusa o una forma también de preguntar cómo está el presente. La gente, me imagino, que proyecta hacia adelante de acuerdo a cómo se siente hoy día. Y, basado en eso, ¿cuál es la evaluación del presente de la gente? De la gente consultada, obviamente. ¿Se puede hacer una especie de panorama? Porque estoy pensando que ustedes cubrieron con su estudio tanto el periodo post-estallido social y pandemia. No sé si se marca ahí alguna diferencia, si simplemente aumentan los mismos sentimientos que comenzaron con el estallido social o hay algún cambio. No, sí. Sin duda, hay muchos cambios. Sin duda, la pandemia, en el contexto de la pandemia, hace que ciertas cosas se hablen menos o las mencione menos personas, para ser más exactos. Y eso es bastante natural, también, si uno lo piensa. Cuando tu urgencia hoy por hoy y el tema hoy por hoy pasa a ser la cantidad de gente, las cifras que están entregando de muertos y de enfermos, que, insisto, es el momento en que hacemos el conteo, tu preocupación primaria es tu salud y si vas a tener trabajo o no, porque estás confinado en todo eso. Entonces, esos son temas que aumentaron muy fuertemente. También aumentó, nos llamó la atención, la mención al gobierno, el concepto gobierno y a ciertas instituciones. Pareciera ser que hay, en ese contexto de pandemia, alguna expectativa con respecto a eso. Y también, que nos llamó harto la atención, la palabra Dios. Sí, aparece muy fuerte, lo que vi. Aparece fuerte, aparece, a ver, aparece fuerte en el sentido de que antes no estaba. No es que sea mencionado por una mayoría abrumadora, pero antes no estaba y ahora está. Y eso nos llamó bastante la atención. ¿Qué explicación hay ahí sobre la palabra Dios? Porque, como tú dices, no es que toda la gente hable de Dios, pero, como en términos de frecuencia relativa, ¿cierto?, no es muy alta, pero se muestra y antes no se mostraba. ¿Qué explicación tiene que ver con la sensación de vulnerabilidad frente a una pandemia? Yo creo que va por ahí. Hay gente que ha estudiado esto muchísimo más y mejor que nosotros. Y en ese sentido, está el trabajo de Diana Urenki, por ejemplo, y cosas que yo recomendaría revisar. Donde, efectivamente, en un momento donde tenemos una incertidumbre muy grande y donde hay una pandemia y donde hay este enemigo de verdad invisible como es un virus, ¿no?, y que nos está matando y que parecemos no poder controlarlo. Recurrir a algo que te entregue algún grado de certidumbre y algún grado de paz en la religión ha sido una función que han tenido, que ha tenido desde siempre la religión. Entonces, yo creo que podría ir por ahí. Claro, de alguna manera las religiones entregan un discurso de consuelo, por ejemplo, ante las pérdidas y de protección. Tiene que ver probablemente con eso. Estamos conversando con el sociólogo José Manuel Ferreiro, director de estudios en Merlin Research, que ha hecho este estudio inédito, una investigación que utilizó a un robot cognitivo para demostrar cómo están cambiando y cómo han cambiado las temáticas de la gente después de la pandemia. Hablemos de la forma, de la tecnología de este estudio. ¿Qué significa que usaron un robot cognitivo? ¿Cómo se aplica aquí la inteligencia artificial para poder hacer este estudio, José Manuel? Ya, mira, la verdad, la inteligencia artificial está involucrada en este estudio en varias etapas. Partamos por la del robot cognitivo. Bueno, lo primero es que hay que imaginarse que no es un robot, no hay un objeto acá. No hay un Arturito. No, aunque quisiéramos. Haciendo preguntas. Pero, claro. No, esto funciona en la nube, como se dice, y en servidores. Y está bastante como repartido. Lo que es un robot cognitivo es básicamente un robot que tiene la capacidad de hablar y, más importante aún, de escuchar. De entender lo que se le está hablando de vuelta. Y ese robot tiene la capacidad, además, y aquí ya tiene que ver con cómo utiliza las tecnologías de telecomunicación, de llamar a mucha gente, a toda la gente que quiera y que tenga teléfono, y conversar con ella al mismo tiempo, si quisieras. Y ahí hay un tema que no es menor, que pudiera parecer técnico, pero no es menor. Y que tú eliminas algo que se llama el sesgo del encuestador o la encuestadora. O sea, el hecho de que no sea un ser humano el que esté preguntando, ¿lo hace más objetivo? Así es. Porque nosotros esto lo tenemos medido y hemos hecho las pruebas. Lo que pasa es que si a ti te llama un encuestador o una encuestadora, que es muy simpático, que entra a conversarte, tira tallas, se ríe, qué sé yo. Pero tú lo que le vas a contestar y la cantidad de cosas que le vas a decir va a ser significativamente distinta a alguien que te llame, que sea más parco, que está apurado, que necesita cerrar la llamada rápido, que necesita ir al próximo encuestado y que te va a hacer a ti hablar menos, te va a hacer a ti hablar corto y te va a transmitir esa tensión de que quiere que esto se acabe rápido. Te va a ir a como apurando. Y eso, si quieres usarlo para temas de estudio de evaluación, es aún más brutal. Termina evaluando al encuestador y no el fenómeno que quieres estudiar. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con, porque una cosa es llegar y lograr hablar con estas personas y otra cosa es procesar 60.000 respuestas a preguntas abiertas y transcribirlas. Y eso, también tenemos ayuda de inteligencia artificial, donde se utiliza la tecnología que es de reconocimiento de voz, que logra transformar ese sonido a texto. Que reconoce palabras, ¿o no? O sea, en el fondo lo que hace el computador es reconocer cuáles son las palabras claves que se dijeron en esa respuesta. Las reconoce todas. Lo que tiene que ser capaz de reconocer todas tiene que ser como un transcriptor. Ah, perfecto, ya. Después, y por último, tú tienes otro, no por último, hay otro apoyo a inteligencia artificial que nos ayuda a los investigadores a encontrar patrón y nos ayuda a que logremos poner distintas palabras dentro de un mismo concepto. Y eso nos va ayudando, el mismo robot nos va diciendo, por acá hay asociaciones fuertes, por acá hay asociaciones fuertes, y eso nos ayuda mucho a nosotros a generar después categorías, a generar diálogo y generar, digamos, cajones en los cuales meter las respuestas que no son iguales pero son parecidas y que deberían estar hablando de lo mismo. Ya, esas son las 100.000 ideas que fueron codificadas. ¿Eso es la tecnología que permite eso? Exactamente, exactamente. Y ahí, ahora, en cada uno, bueno, por último, tenemos otro sistema de inteligencia artificial que tiene que ver con la visualización de esta data y que cuando la gente entre al sitio estudiodialogos.cl, pueda jugar con las palabras y hacerle click y ver las palabras que están relacionadas cerca, cómo esa palabra se comporta en los distintos géneros, en los distintos niveles educativos, etramoetarios, etc. Ahora, todos estos, y esto es importante decirlo, todo esto tiene siempre supervisión humana. Ya. Acá ningún robot se arranca con los tarros de nada. Los robots no se mandan solo aquí. No se mandan solo, estamos siempre encima, estamos siempre, los usamos de apoyo en el fondo. Y nos ayudan a poder procesar y poder analizar esa cantidad enorme de data desestructurada, como se dirá. Perfecto. Estamos conversando con José Manuel Ferreiro, director de estudios en Merlin Research, que ha realizado este estudio sobre cómo ha cambiado las sensaciones, la visión del futuro a partir de la pandemia. El estudio detalló dentro de las varias sorpresas o, digamos, novedades que presenta José Manuel, que la gente tras el COVID tiene preocupaciones más concretas. Es como, tú decías, se acotaron los conceptos, pero es como que la vida se puso más concreta, más práctica, ¿o no? Sí, es una muy buena manera de ponerlo. Se puso más concreta en términos de las preocupaciones concretas de las que nos hablaban, al tiempo que también está más incierta. Es un, yo diría, es como un equilibrio, ¿no? Por un lado, siento que el COVID me está cambiando todo, me está removiendo todo. Y por otro lado, en ese mismo contexto, me trato de aferrar a aquello que sea lo más urgente, ¿no? Y lo más necesario. Pero, ojo, que cuando les preguntamos por qué, cómo quisieran que fuera el futuro, que es una pregunta que a nosotros en el equipo nos gusta mucho, porque es poner a las personas a investigar y a poner lo deseable. De alguna manera es pasar una cuenta de qué es lo que no hay y qué es lo que quisiéramos que hubiera. Yo quiero insistirte en esto, que nos sorprendió mucho, el tema de que me giera la conciencia, la conciencia social y la conciencia sobre la naturaleza. Más allá de los problemas laborales, que son muy concretos, más allá de los temas de salud, que son preocupaciones muy, muy concretas, también hay un espacio para pensar la conciencia. En ese sentido, ustedes hicieron, y la muestra, ¿cierto?, está dividida en género, ¿cierto?, más o menos mitad y mitad, bueno, un poquito más de, la muestra tiene un poco más de mujeres, como proporciona a cómo estamos distribuidos en el país, también por edad, por género, por regiones y por nivel de educación. Y ahí quiero saber si hay diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia, ¿hay diferencias en cuanto a cómo se ve el futuro, cómo ha cambiado, cuánta incertidumbre tenemos, cuántos sentimientos negativos entre hombres y mujeres? Sí, por supuesto. O sea, no por supuesto, digo, a mí ya es que lo hemos visto tanto. A ver, las mujeres declaran, y aquí quiero ser súper enfático con esto, esto es que lo declaren, no quiere decir que lo sientan necesariamente, pero las mujeres declaran, o sea, atreven a declarar más, la incertidumbre y el miedo que los hombres. Y en general declaran, cuando nosotros hacemos un análisis de sentimientos, de cuáles son los sentimientos que están detrás de las respuestas que nos están diciendo, en general las mujeres declaran muchos más sentimientos desfavorables y menos sentimientos favorables que hombres. O sea, decimos que tenemos más sentimientos negativos con respecto al futuro. Sí, sí, al menos se atreven a decirlo más que los hombres, por ponerlo de esa manera. Y en ese sentido, en general también, cuando uno ve el otro lado, en los hombres se declara una mayor esperanza que las mujeres, así como las mujeres también, cuando vemos a los sentimientos, hay un mayor temor declarado. Cuando lo vemos en otros de los tramos, en, por ejemplo, en los tramos etarios, el tema de la esperanza es algo que va cayendo por la edad. O sea, mientras más jóvenes, más esperanza hay, y así va declinando con los años. Y siendo que la incertidumbre en el tramo de mayor edad, que tiene 55 o más, es significativamente más bajo que los demás. Pero en ellos lo que sí aumenta es la inseguridad. Digamos, como que, por decirlo de una manera, cambiar un poco la incertidumbre por la inseguridad propiamente, la inestabilidad. Con respecto a los niveles educativos, con los niveles educativos nos pasa que la incertidumbre va aumentando a medida que aumenta el nivel educativo de jefe hogar, hay que decirlo, lo preguntamos de esa manera. Y, por otro lado, también aumenta y muy fuertemente la esperanza y la ilusión. O sea, a mayor nivel educativo, mayor la incertidumbre, pero también es mayor la esperanza en la ilusión. En ese sentido, como medio contradictorio, están esas dos caras de la moneda también ahí en juego. O sea, a menor estudio, tal vez, claro, se siente menor carga o menor responsabilidad, pero hay más incertidumbre, más angustia, más preocupación. O sea, a menor estudio, a mayor nivel de estudio, hay menor incertidumbre, pero también hay menor esperanza. Y viceversa, a mayor nivel de estudios, hay mayor incertidumbre, pero también mayor esperanza. Entonces, es como que tiene el agridulce, ¿no? Claro. Tú decías, José Manuel, hablaste del tema de las edades, pero quiero subrayar ahí. ¿Uno puede decir, entonces, que la gente más joven tiene más esperanza? En más, le teme menos al futuro? Yo diría que, sí, para ser así, súper estricto, uno tendría que decir, la declaran más. Declaran más esperanza. Y, por otro lado, la gente más joven también declara al mismo tiempo un poco más de incertidumbre, pero menos inseguridad. De alguna manera, si tú quieres, hay una especie de pararse frente al futuro donde se recoge, que es incierto, pero donde no necesariamente me hace sentir inseguro. Y donde, a su vez, tengo una esperanza y tengo ciertas ilusiones con respecto a lo que viene y a lo que puede venir. Más optimista, de alguna forma. ¿Y existe alguna diferencia entre los resultados de la gente dependiendo de dónde vive? Si vive en la zona centro-sur, si vive en el norte, si vive en el extremo sur. Sí, ahí encontramos algo bien interesante. Mira, en general, la primera cosa que tendría que decir es, es asombroso cómo los discursos en general a lo largo de todo Chile son relativamente parecidos. Donde uno no encuentra realmente grandes diferencias de los temas mencionados a grandes rasgos en las distintas zonas de Chile. Pero cuando encontramos, lo que encontramos tiene que ver principalmente con los temas de medio ambiente. Y acá hay dos grandes temas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el agua y la sequía. Esto es un fenómeno que es mencionado significativamente mucho más. Y ojo, estamos preguntando por el futuro. Por eso es interesante pensar cómo del presente proyectamos el futuro. Desde todo lo que es la zona centro, vale decir, desde la región de Coquimbo hasta la zona centro-sur, hasta la región del Bío Bío, el tema de agua, el tema de sequía, y el tema, y hay que decirlo, el tema de la propiedad del agua. Mira. Es algo mencionado significativamente mucho más que el extremo norte y el extremo sur. Y lo que empezamos a ver desde el sur, desde en el fondo la región de los ríos y los lagos, hasta la región austral, digamos, hasta Punta Arena, es una mención significativamente mayor con respecto al tema de la calidad del aire. Mira, claro, son las ciudades que tienen un mayor índice de contaminación atmosférica. La calefacción aleña. Temuco, Coya, y que, bueno, en general, son las ciudades sureñas. Exacto. Entonces, cuando lo vemos por zona geográfica, donde aparecen diferencias, es ahí. Y en lo demás, es muy parecido, ¿se entiende? Claro, se entiende, por supuesto, que tiene que ver con las realidades que viven. Ahora, ¿existe alguna mención, cuando se habla del futuro, al proceso constituyente, por ejemplo, una nueva constitución, al proceso que estamos comenzando, pensando en que, para algunas personas, puede estar ahí la esperanza de un cambio en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos, o no se nombra, no aparece? Sí, nos apareció, y nos apareció muy fuerte, en las mediciones de diciembre a febrero. O sea, a ver, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, un poquito biográfico, biográfico del estudio. Nosotros estábamos listos para salir del estudio, ya a fines de septiembre, habíamos hecho pretesteo, y qué sé yo, ya teníamos más o menos amarradito el instrumento final, y vino el estallido. Y ahí, en el estallido, tomamos la decisión de no salir de inmediato, porque si no, corríamos el riesgo de que de lo único que se hablara en el estudio fuera del estallido. Y queríamos recoger mayor diversidad y no algo tan contextual, no algo que estuviera tan en caliente. Y lo atrasamos lo más que pudimos. Esto es un proyecto grande, involucra a la Fundación Encuentros del Futuro, involucra al CENIR, involucra al Ministerio de Ciencia, a la Fundación BTR. Lo aguantamos lo más que pudimos y salimos en diciembre. Y cuando pudimos comparar lo que habíamos alcanzado a medir en septiembre, en los pretesteos, con lo que empezó a sodecer en diciembre, vimos que el estallido no había traído nuevos temas. Los temas de los que se hablaba, que eran principalmente las demandas sociales, de mejor pensiones, mejor salud, mejor educación, más igualdad, estaban ya antes, pero pues el estallido aumentó mucho más la cantidad de gente que los mencionaba. De alguna manera actuó como un amplificador de los temas como la desigualdad y otros temas relacionados. Así es. Pero no trajo temas nuevos, que era algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Estos temas estaban antes de que sucediera el estallido propiamente tal. Claro. Ahora. O sea, no nos debería haber sorprendido tanto el estallido social. En base a esto. Para serte franco. Ahora, lo que sucedió es que ya estábamos listos con estos datos preparados, listos para salir en marzo y pum, llega el coronavirus. Y en ese contexto tuvimos que tomar otra decisión. Mira, si salimos ahora a entregar los datos en contexto de pandemia sin tener nada que decir con respecto a la pandemia, a muy poca gente le va a interesar saberlo. Y además que es interesante saber qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido, y acá para ser súper claro, lo que pudimos hacer con todas las restricciones que ya teníamos de tiempo, presupuestar, etcétera, etcétera, fue salir a agarrar un muestreo relativamente pequeño de solamente la región metropolitana. Te digo relativamente pequeño, son 1.100 casos, es como lo que hace la CEPO, es el doble de lo que hace el cademo y otras encuestas, pero para lo que teníamos en el estudio antes era pequeño. Y cada vez que hablamos de qué cosas cambiaron en contexto de pandemia, solo comparamos región metropolitana con región metropolitana de la vez anterior, para dejar eso claro. En ese contexto de ver qué pasó en la pandemia, la pandemia también lo que hace es que como se habla en menos temas, el tema que tenía, los temas más políticos, más como con la nueva constitución, efectivamente cayeron. No desaparecieron, hubo algunos temas que desaparecieron, por ejemplo, la mención de las pensiones desapareció. Nadie más habló de las pensiones cuando se repuntó el futuro. Pero de la nueva constitución disminuyó significativamente como muchos otros temas también. Eso es lo que quiero decir. Entonces, estaba obviamente en un contexto de pandemia mucho más fresco y había mayor mención a la nueva constitución, al nuevo proceso constituyente. Principalmente diría en un tono constructivo y en un tono optimista con respecto a eso, pero también había gente que le declaraba miedo. También ahí aparece la incertidumbre nuevamente. Por supuesto, por supuesto. José Manuel, llegamos a nuestra sección El Recomendado. Llegó el momento en que nuestro entrevistado nos deja una recomendación. Puede ser algún paper, libro, página web o película que enriquezca esta media hora de conversación que hemos tenido. ¿Cuál es tu recomendación? Yo traje dos recomendaciones, traje un decir, y ambas son en video, audiovisuales. La primera es un documental que está en Netflix y que lo hizo Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Exacto, que yo preferiría haber tenido una traducción más literal, así como El dilema social, en el cual podemos ver cómo la cantidad de información que se está levantando de nosotros sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros lo queramos, sin que nosotros queramos hacer parte de eso, es gigantesca y es preocupante cómo se puede manipular. Y en ese sentido lo que nosotros queremos hacer es que estas herramientas sean herramientas de participación, las personas conscientemente entregando la información para algo. Y el segundo es una charla que está en YouTube que se llama Escuchar nos hizo humanos por un paleontólogo que se llama Ignacio Martínez Mendizábal que es muy interesante para ver cómo se fue desarrollando el habla, cómo se pudo descubrir eso en nuestro antepasado y cómo eso, el hablar y sobre todo el escucharnos es lo que nos hace humanos. Buenísimas recomendaciones entonces para terminar este capítulo de hoy José Manuel muchas gracias por habernos acompañado nuevamente yo voy a agregar la página web del estudio ¿cierto? para la gente que quiera ver completamente el estudio está súper interesante que es aquí está www.studiodialogos.cl ¿estoy bien? Sí, estudiodialogos.cl Muchas gracias José Manuel muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a todos los que nos acompañaron en esta conversación de hoy a través de Instagram TV a través de la 103.3 por Tele13 Radio muy buenas noches José Manuel buenas noches gracias a través de la